Hola, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy en este video le vamos a enseñar a hacer un veneno para las cucarachas, un método para matar cucarachas rápidamente. Con este método vas a lograr eliminarlas rápido de las cucarachas de tu hogar. Estos insectos pueden transmitir muchas enfermedades y son realmente muy difíciles de matar. Por eso les dejo este remedio para hacerlo es muy sencillo, se necesitan muy pocas cosas. Entre eso lo primero que vamos a necesitar es ácido bórico, se compra en las farmacias, estos paquetes que vienen de 25 gramos, una cebolla picada pequeña y unos 50 gramos de mantequilla o manteca de leche. Y unas tapitas como estas, como las de refresco, gaseosa. Bueno, lo primero que hacemos es, ponemos la mantequilla dentro de un bol, le echamos la cebolla, la mezclamos bien, la cebolla junto con la manteca para que salga una pasta, sobre esto echamos el ácido bórico, 25 gramos. La manteca y la cebolla son para atraer a la cucaracha, al cebo. Son el cebo para la cucaracha, para que se acerque, para que consuma el ácido bórico. No lo detecta el ácido bórico dentro de la mezcla por la cebolla. La cebolla lo que hace es cubrir el olor del ácido y con la manteca que los atrae para que vayan a consumir. Bueno, yo ya tengo listo acá uno de estos. Tengo listo todo acá, bien mezcladito, bien hecho. Así que tomamos. Después tomamos, una vez que tenemos armadito todo acá, tomamos las tapitas y le ponemos dentro. Un poco de esta mezcla del cebo. Encomodamos bien. Bien adentro. Ahí. Muy bien. Así hacemos. Con varias. Estas tapitas. Bueno, una vez que tenemos armado, puesto en las tapitas, el cebo, las colocamos en lugares estratégicos. La idea es colocarlo debajo de las heladeras, atrás de la cocina, detrás de los muebles, en los lugares donde sabemos que se juntan las cucarachas y que están y que van a comer. Entonces ellas toman el cebo y, bueno, y mueren. Es muy rápido, es muy efectivo, yo lo utilicé en mi hogar, hice desaparecer todos estos animales de mi casa, no quedó nada y es muy rápido, yo en menos de 20 días ya no tenía ninguna cucaracha dando vuelta por mi casa. Así que, bueno, se los recomiendo, espero que les sirva, utilícenlo, compártanlo y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.